Música ¡Cortar el gobierno que destruye el derecho! ¡Iremos! ¡Dobiendo! ¡División! ¡Dobiendo! ¡División! ¡Dobiendo! ¡División! ¡Dobiendo! ¡División! ¡Dobiendo! ¡Dob dizendo! ¡Dobiendo! ¡Dobiendo! ¡Vamos! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Y hoy es justo con nueva solidaridad! ¡Hemos dicho basta y echado a andar! ¡Sí se puede! 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 ¡La lucha es una guerra! ¡La lucha! ¡La lucha es una guerra! ¡Que se tome! ¡Que se tome! ¡Que se tome todo el tiempo! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡Está de la lucha! ¡Porque los que tienen el derecho son los niños que les dan sanidad! ¡Son los niños que les dan... que les dan educación! Son los niños que rescatan los bancos y nos muestran los niños en los calles. Hoy, hoy, le damos el pieno y nos muestran el terapé. Estamos en lucha, en lucha, la lucha de la gran guerra. Vamos a decir, porque los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Que viva la cultura! 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 ¡Que viva la cultura ¡Si se puede! 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 ¡Apapá, no hay que dar la dignidad! ¡Para que no nos suban la luz! ¡Para que no nos suban en algo! La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar porque la tensión nosotras crezca y de la paz consiguió el camino entre el tiburismo y el mundo es lo que luchamos con el dolor Luchando por nuestro trabajo, por nuestro trabajo, que no es un derecho, es una obligación, es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso marchamos a Madrid, contra los gobiernos que describen derechos, contra los sistemas corruptos, contra los corruptos y los políticos que nos intervinen a base de mentiras, contra incompetentes, falsos, corruptos. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!